Alejandro Moreno Cárdenas llegó a la dirigencia nacional del PRI en agosto de 2019 con la promesa de mejores tiempos para el partido. Casi cuatro años después, ha perdido 11 de los 12 gobiernos que tenía cuando tomó las riendas del partido y ha dejado de gobernar a una población de 39.16 millones de mexicanos. Más recientemente, el PRIismo perdió la gubernatura del Estado de México. La entidad más poblada del país y donde el PRI había gobernado ininterrumpidamente casi 100 años. Ahora solo mantiene dos gubernaturas en su poder, Coahuila y Durango, las cuales ha ganado gracias a la coalición que tejió con los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, fuerzas políticas que también pasan por su peor momento. Con la derrota de este domingo, el PRI pasó a ser la cuarta fuerza política en cuanto a población gobernada, incluso superado por Movimiento Ciudadano, que no contendió por las gubernaturas del Estado de México y Coahuila. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!